¿Por qué el gobierno del doctor Vázquez hace campaña electoral nada más ni nada menos que no reglamentando la ley de guardia de frontera que hace 10 meses se aprobó por el Parlamento y no la reglamenta para no dar el brazo a torcer de que le confiere funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas y entonces va en línea con lo que nosotros tenemos en la reforma? Ahora, por ejemplo, Manini es un candidato que desde Cabildo Abierto ha sostenido que está en contra de la reforma pero habla de un cuerpo de serenos, retirados, militares y policiales. Él dijo en su momento que encargar a los militares funciones de policía era como encargar a un odontólogo tareas de médico. Bueno, ahora los odontólogos son retirados, entonces yo creo que está en línea. Nosotros en nuestra propuesta no nos estamos afiliando al modelo de México o de Brasil. Estamos hablando de una segunda fuerza como existe en Europa. Nosotros quisiéramos también debatir sobre seguridad, por ejemplo, con el presidente del Frente Amplio que ha sido tan ligero en descalificar la reforma constitucional que proponemos. Gracias por ver el video.